En esta ocasión vamos a hablar de la patología tiroidea, las principales enfermedades que nos llevan, por supuesto, a que la tiroides funcione de manera no adecuada. Vamos a tener dos principales grupos. Podríamos agrupar a todas las enfermedades de la glándula tiroides. La primera son las tiroiditis, es decir, inflamación de nuestra glándula tiroides, y trastornos funcionales, es decir, algo que hace que trabaje más o algo que hace que trabaje menos. Aquí, importante mencionar, nos vamos a enfocar en enfermedades primarias de la glándula tiroides, es decir, cosas en las que la glándula en sí está mal. Si nuestra hipófisis, por ejemplo, está produciendo TSH de más, por supuesto nuestra glándula no va a funcionar, pero no es su culpa. Ahí es que esta otra glándula maestra, conocida como hipófisis, es la que se está equivocando y haciendo que trabaje de más. Aquí solamente inflamación de la glándula tiroides, trastornos funcionales en los que nuestra glándula tiroides no funciona de manera adecuada, y por supuesto también vamos a ver tumores de la glándula tiroides. En cuanto a inflamaciones y trastornos funcionales, tengo la enfermedad de Graves, la tiroiditis de Hashimoto, y la tiroiditis subaguda, o tiroiditis de Kerbein, que vamos a ver cuáles son estas tres. ¿Por qué estas tres? Porque son prácticamente las más comunes de estas tiroiditis y trastornos funcionales. Y por el otro lado vamos a tener tumores de la glándula tiroidea. Aquí tenemos los más comunes afortunadamente, que son los tumores benignos o adenomas tiroideos, pero también vamos a mencionar muy brevemente los carcinomas tiroideos, es decir, cáncer de tiroides, del cual el más frecuente con mucho es el carcinoma papilar de tiroides, y luego tenemos el folicular anaplásico y medular, que por supuesto produce o es de células de calcitonina. No vamos a ver demasiado carcinomas, pero saber que también existen, y ya tenemos por supuesto todo un video de tumores y nódulos tiroideos. Ahora repasando un poquito la función normal, ya sabemos que tenemos la glándula maestra o hipófisis y el hipotálamo. Estos dos tienen una conversación para decir que tanta TSH, que es la hormona reguladora de la tiroides, vamos a producir. Esta TSH llega a receptores de TSH tal cual en la tiroides, y cuando lo activan este produce las hormonas tiroideas T3 y T4, que llegan a la sangre, a nuestro cuerpo, y en nuestro cuerpo las glándulas o las hormonas tiroideas van a favorecer, van a generar el metabolismo basal, es decir, que nuestras células se despierten todos los días y trabajen, y el trabajo basal que van a estar haciendo. Si tenemos hormonas muy elevadas, por supuesto todas nuestras células van al máximo, y tenemos incluso una tormenta tiroidea o tirotoxicosis. Si está demasiado baja la cantidad de hormonas tiroideas, entonces nuestras células no trabajan y entonces tenemos mixedema, es decir, ya se empieza a acumular líquido, ningún tejido o célula hace nada, y entonces ambas, tanto demasiadas y muy poquitas hormonas tiroideas, nos pueden por supuesto llevar a la muerte. Y todas las tiroiditis o enfermedades tiroideas funcionales van a alterar específicamente la manera en la que está respondiendo nuestra glándula tiroides. El primer ejemplo es el ejemplo más importante de hipertiroidismo, la principal causa de que tengamos demasiadas hormonas tiroideas, y es conocida como enfermedad de Graves. En la enfermedad de Graves nosotros tenemos que nuestro sistema inmune, particularmente unas células conocidas como linfocitos B, que son las que producen anticuerpos en nuestro cuerpo para destruir bacterias, virus, hongos y demás, van a producir estos anticuerpos que se pegan al receptor de TSH. Recordaremos de la diapositiva pasada, la TSH prende nuestra hormona tiroidea. Entonces al tener estos anticuerpos que son igualitos a la TSH, pero que se están produciendo todo el tiempo y que se pegan y no se despegan, entonces tenemos una glándula tiroides que está hiperactiva. Todo el tiempo está produciendo una y otra y otra vez, T3 y T4, y generando que nuestro cuerpo esté hiperactivo y esté inundado de hormonas tiroideas. También aquí hay que recordar que cuando se prende el receptor de TSH, la glándula, como dice, estoy trabajando mucho, un poco como los músculos empieza a crecer. Dice, necesito trabajar más y más y más, y entonces tenemos una glándula que crece y crece y crece, algo por supuesto conocido como bocio. De manera que la enfermedad de Graves, que ya vimos de manera completa en otro video, que les dejo acá en la parte de arriba para que puedan consultar, va a estar asociada a hipertiroidismo, de nuevo es la principal causa de hipertiroidismo, y si no lo tratamos va a llevar a una tormenta tiroidea. Es decir, vamos a tener una súper producción de glándulas tiroideas, y por supuesto nos va a llevar a que todo nuestro cuerpo esté hiperactivo y tengamos desde hipertensión muy severa, hipertermia, podemos tener convulsiones, podemos tener arritmias cardíacas, etcétera, etcétera. De nuevo es muy, muy peligroso si no lo manejamos. Si nosotros le hiciéramos un acercamiento a nuestra glándula, esta es la glándula normal, todas las células foliculares y el líquido que tenemos adentro, que es el líquido coloideo, esto es completamente normal y así se ve una tiroides normal. Si nosotros agarráramos un pedacito de estos pacientes con bocio, entonces tendríamos que todas nuestras células ya no tienen el líquido coloidal, lo que tienen en el centro, se está depletando y entonces justo tenemos folículos vacíos, ya no están con la cantidad adecuada, ya están gorditos y redonditos, porque por la presión tan intensa, lo poco que produce lo lanza luego a la sangre. La enfermedad de Graves va a generar un bocio no doloroso, es decir, una glándula que está muy crecida, pero que no genera dolor, porque a fin de cuentas no estamos lastimando y no estamos inflamando nuestras células de la glándula tiroidea, solamente la estamos como destruyendo por lo rápido que va y en algunos casos ni siquiera se destruye. También vamos a tener que todas las enfermedades autoinmunes, como lo es la enfermedad de Graves, van a generar que la patología tiroidea sea no dolorosa, una vez más, porque no tenemos inflamación. Otra característica importante de la enfermedad de Graves es que causa oftalmopatía, por diferentes razones estos mismos anticuerpos pareciera que estimulan el crecimiento de cartílago y otros tipos de tejidos en la parte de atrás del ojo y entonces los pacientes van a tener oftalmopatía, que es el ojo va saliéndose literalmente de la órbita y por supuesto puede llegar a causar problemas muy severos de visión, de nuevo ya lo revisamos en el video de enfermedad de Graves. Esto no es reversible en muchos casos, por eso se tiene que detectar muy, muy rápido y una vez que nosotros destruimos la glándula tiroidea, por supuesto ya no tenemos riesgo de tormenta tiroidea y también la oftalmopatía se frena. En casos muy, muy particulares puede revertirse un poco, en la mayoría solamente se frena y ya tenemos una oftalmopatía que es persistente incluso con el tratamiento. De nuevo no empeora, pero no mejora en muchos casos. Finalmente estos pacientes, por supuesto, ya que no tienen la glándula tiroidea, van a necesitar suplementación de hormona tiroidea, que nosotros le demos la cantidad adecuada de hormona para que tengan por supuesto una vida adecuada, porque de nuevo si la cantidad de hormonas tiroideas es muy, muy baja, eso es igualmente peligroso para la vida del paciente. Número dos, tenemos la tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto también es una enfermedad autoinmune, es decir, también tenemos linfocitos B que producen anticuerpos, pero en esta ocasión estos anticuerpos van a destruir a nuestra hormona tiroidea. No se pegan a los receptores, sino que piensan que nuestra glándula tiroides es una bacteria, un parásito y entonces literalmente llegan y la destruyen. Evidentemente si destruimos a esta glándula, pues ya no producimos T3 y T4 y entonces tenemos un hipotiroidismo severo. Dependiendo de la región en la que vivamos, esta podría ser la principal causa de hipotiroidismo. ¿Por qué en algunas regiones sí y en otras no? Porque la principal causa en muchas otras partes es una deficiencia de yodo en nuestra alimentación. El yodo es indispensable para hacer hormonas tiroideas, entonces si no hay en nuestra dieta, nuestro cuerpo no lo produce y esa es la principal causa de hipotiroidismo. Cuando además hay desnutrición o de nuevo deficiencia de yodo en los alimentos versus una región en la que hay yodo en los alimentos, entonces la tiroiditis de Hashimoto es la principal causa de hipotiroidismo. El otro nombre de esta tiroiditis de Hashimoto es tiroiditis linfocítica crónica. ¿Por qué? Porque evidentemente vamos a encontrar en la glándula tiroides muchos linfocitos. Ya platicamos de los linfocitos B que producen los anticuerpos. En muchas enfermedades autoinmunes vamos a encontrar, esta sería una muestra, una biopsia de glándula tiroidea. Aquí tenemos los folículos normales con el líquido en el centro, las olas foliculares periféricas y el coloide en el centro. Lo que podemos ver es que aparecen estas células moraditas que no deberían estar aquí. Esto es tejido del sistema inmunológico. No debería estar dentro de la glándula, pero pasa mucho con enfermedades autoinmunes. Se genera como un nuevo ganglio, por así decirlo, un sitio en el cual se están produciendo unidades de ataque, es decir, linfocitos B y también otro tipo de células del sistema inmune para rápidamente ir y destruir al parásito, que piensa que en nuestro cuerpo tenemos, que realmente es nuestra glándula tiroidea. De nuevo, esto es muy característico de enfermedades autoinmunes. En la tiroiditis de Hashimoto o tiroiditis linfocítica crónica es algo frecuente. Otro punto importante, vamos a tener que es crónica porque la destrucción de la glándula tarda mucho tiempo. Va poco a poco destruyendo folículos y células foliculares y sustituyéndolos por tejido fibroso como una cicatriz. Entonces, yo no voy a tener hipotiroidismo completo en 10 días, sino que voy a tardar mucho más tiempo. Al mismo tiempo, por los mecanismos de retroalimentación, estos pacientes van a tener una TSH, por supuesto, muy elevada y los poquitos folículos que queden, van a estar tratando de hacer su mejor esfuerzo para reponer todos los que ya hemos perdido. Estos pacientes van a empezar con hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque cuando se destruye un folículo, todas las hormonas que estaban almacenadas adentro salen a la sangre y entonces el paciente tiene como una pequeña explosión de hormonas tiroideas, pero si le damos un poco de tiempo con la suficiente destrucción folicular, ahora tenemos hipotiroidismo. Este hipertiroidismo no es tan severo en términos generales como el que sí sucede en la enfermedad de Graves que veíamos previamente. Sin embargo, puede ser importante y puede también requerir tratamiento inicial. El hipotiroidismo, desafortunadamente, no tenemos manera en la actualidad de parar este ataque autoinmune. Muchas veces vamos a tener que esperar a que se destruya por completo. De nuevo, causa fibrosis progresiva de la glándula tiroidea. Es indolora como todas las autoinmunes. No van a causar que se sienta absolutamente nada. En este caso podemos tener bocio, aunque también puede no haber bocio presente. ¿Por qué? Porque de nuevo la parte que todavía funciona va a crecer, pero la parte que ya no funciona decrece. Entonces no siempre vamos a encontrar pacientes con tal cual un bocio, es decir, toda la glándula crecida. Sin embargo, sí podemos llegar a encontrar partes de la glándula crecida y entonces se siente como un nódulo tiroideo o como una bola en la glándula cuando realmente se los veía que una parte está un poco más crecida versus la otra que está más pequeñita. También podemos llegar a presentar otros hallazgos autoinmunes. Como todas las enfermedades autoinmunes se puede asociar o tiene un riesgo más elevado de otras enfermedades autoinmunes. Algunas de las cosas que podemos encontrar frecuentemente son anemia, daño renal y dolor en las articulaciones. Además, por supuesto, de todas las alteraciones de tener bajas hormonas tiroideas. El tratamiento de nuevo es a lo mejor en el hipertiroidismo, en la pequeña fase del principio vamos a encontrar o vamos a necesitar tratamiento para el hipertiroidismo, pero rápidamente el único tratamiento que vamos a manejar es hormonas tiroideas. Cuando ya estemos muy bajos en este tipo de hormonas, tenemos que empezar a suplementar. La tercera que voy a hablar de las tiroiditis y enfermedades funcionales es la tiroiditis subaguda de Kerbein. Esta tiroiditis subaguda, por supuesto, es simplemente una infección viral. Nosotros tenemos un virus respiratorio que después por diferentes mecanismos va a llegar a la glándula tiroidea, la daña y entonces vamos a tener al principio liberación de T3 y T4 y después vamos a tener una disminución, un poquito como la tiroiditis de Hashimoto. Esta se conoce también como tiroiditis de células gigantes y es porque justo cuando nosotros tomamos la biopsia vamos a encontrar estos granulomas. De nuevo aquí serían folículos normales rodeados por células foliculares de la tiroides, el coloide está adentro, pero aquí podemos ver cómo hay una parte que muchas células están haciendo una bolita. Esa bolita por supuesto está tratando de aislar lo que cree que hay adentro, lo que percibe que hay adentro nuestro sistema inmune, que en este caso podrían ser virus, aunque muchas veces ya ni siquiera se encuentra material viral, pero van a formar básicamente un granuloma. Una vez más, el granuloma es algo normal de cuando el cuerpo está tratando de atacar infecciones intracelulares. También lo encontramos en infecciones que son difíciles de controlar, como la tuberculosis, como otras patologías en el pulmón y demás. Entonces esto es un granuloma. De nuevo, son una gran cantidad de células del sistema inmune, estamos desde linfocitos hasta macrófagos en la parte más de adentro, neutrófilos, etcétera, y están tratando de contener y al final se vuelven como una cápsula y se vuelven tejido fibroso para impedir que escape lo que estaban aquí atrapando. Esto es lo que encontramos en estas tiroiditis de Kerbein y vamos a tener, igual que pasaba con la tiroides de Hashimoto, primero un hipertiroidismo, es decir, destrucción de los folículos por el ataque del sistema inmune y del virus y que salga estas hormonas rápidamente a la sangre y después vamos a tener hipotiroidismo, porque ya estamos destruyendo una buena parte de nuestro tejido. Ahora, como por supuesto vamos a tener que este es autolimitante, la tiroiditis de Kerbein, usualmente no se requiere tratamiento, no necesitamos ni quitar la glándula, ni necesitamos dar algo para frenar este proceso, simplemente con el tiempo recuperamos la función normal que teníamos previamente y entonces son buenas noticias para los pacientes que no requieren un tratamiento más especializado de la tiroiditis de Kerbein. Por supuesto, lo importante es llegar al diagnóstico. Este bocio sí va a ser doloroso, entonces nos va a doler porque tenemos esta inflamación importante por el ataque del sistema inmune y por el ataque del virus. Vamos a tener que los principales responsables que se asocian con la tiroiditis de Kerbein es virus Coxsackie, influenza, SARS-CoV-2, sarampión. Esta tiroiditis va a aparecer más o menos dos a ocho semanas posteriores a la infección, es decir, yo tengo una infección respiratoria y entonces me va a aparecer dos a ocho semanas después justamente las alteraciones tiroideas. Esto me va a dar un indicio muy bueno de que es una tiroiditis de Kerbein probablemente. Se puede llegar a confundir con nódulos tiroideos y por supuesto es parte del diagnóstico diferencial y el manejo va a ser manejo solamente del dolor y de los síntomas. Una vez más, no tenemos ni que quitar a la glándula, ni que quitar el sistema inmune, ni que hacer nada más. Es autolimitante y prácticamente todos los pacientes vuelven a un estado funcional de la tiroides completamente normal. Ahora, si nos vamos a los tumores tiroideos, encontramos que de todos los tumores tiroideos, afortunadamente 95% son benignos, es decir, de cada 100 personas con bolas en la glándula tiroides, 95 no va a ser cáncer, van a ser quistes, adenomas y algunas otras bolas y el 5% van a ser carcinomas. Carcinoma, de nuevo, recordemos que es un cáncer de tiroides y requieren un tratamiento mucho más agresivo. Estos adenomas que podemos ver aquí, justo un adenoma, aquí se extrae y tienen una cápsula fibrosa que los está envolviendo. Justo esto nos indica que si la cápsula está íntegra, es un adenoma, no está generando metástasis, no se está escapando. Si hubiera alteraciones en la cápsula fibrosa, entonces sí podríamos sospechar que es un cáncer y que está yéndose a otros tejidos. Cuando vemos el microscopio de los adenomas, vemos una arquitectura normal de la glándula tiroidea. De nuevo, una bolita de células envolviendo justamente el líquido, que es líquido coloide. Estos adenomas, aún así, de nuevo, aunque sean benignos, no se vea que no cause ninguna enfermedad. Todavía pueden causar bastantes problemas. Estos problemas pueden ser mecánicos por compresión. Esta bolita, ahorita vamos a ver, puede apachurrar otras estructuras importantes. Los adenomas también pueden causar alteraciones endócrinas, es decir, una sobreproducción de hormonas tiroideas y llevarnos, por supuesto, a una tirotoxicosis. Recordando que los adenomas no van a seguir la regulación normal de una glándula sana y entonces pueden producir demasiada cantidad de hormonas tiroideas y llevarnos a un hipertiroidismo importante. El daño mecánico va a depender qué área estamos obstruyendo. Aquí pueden ver la anatomía. Si yo tengo aquí una bola, por supuesto, esto puede apretar una gran cantidad de nervios, la vía aérea, vasos sanguíneos, etcétera, etcétera. El esófago, que también anda por ahí atrás. Entonces puede causar una obstrucción aérea en casos, por supuesto, severos con una adenoma muy grande o un cáncer, por supuesto, también. Ronquera, porque aplasta algunos nervios, especialmente el nervio laríngeo recurrente. Puede causar disfagia y disfonia, es decir, el paciente le cuesta trabajo tragar porque ya sea el nervio está alterado o literal porque el esófago está siendo aplastado por el tumor. Y disfonia, lo mismo, pero la laringe y de nuevo el nervio laríngeo recurrente y finalmente una masa palpable. El paciente se toca el cuello o incluso se le ve que tiene una bola en el cuello. Todo esto, por supuesto, son algunos de los mecanismos de daño de las cosas y de las estructuras que pueden verse afectadas por un adenoma, es decir, un tumor benigno, que son los más comunes, y también por un cáncer de tiroides, un carcinoma. Y evidentemente, si es un carcinoma, también puede invadir estas estructuras y generar un daño mucho, mucho más importante. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Básicamente, primero que nada, la exploración y el interrogatorio son esenciales. Hay que ver los factores de riesgo, hay que tocar esa glándula tiroidea que tiene el paciente, etcétera. De ahí nos vamos a saltar a exámenes de imagen para poder ver literalmente la masa. De aquí se usa mucho la tomografía. Especialmente el ultrasonido y la imagen nuclear, que ya no se usa tanto, pero todavía se puede utilizar para ver, por ejemplo, si un tumor se le dice que es caliente o es frío. Caliente significa que se prende con imagen nuclear y eso también significa que está produciendo hormonas tiroideas, es decir, es un tumor hiperfuncionante. Pero definitivamente el estudio más importante en la actualidad es el ultrasonido. ¿Por qué? Porque me permite ver las características del tumor y de ahí sacar una escala conocida como escala de T-RATS, muy parecida a la que vimos para cáncer de mama, conocida como V-RATS, que les dejo aquí en la parte de arriba para que lo puedan ver. Esencialmente nos da un riesgo, solamente por la imagen de ultrasonido, de qué tan probable es que ese tumor sea cáncer o sea benigno y sea un adenoma. Por eso es tan importante el ultrasonido. Vamos a hacer también pruebas endocrinas, principalmente de función tiroidea. Entonces si tengo una glándula que está funcionando normal, menos o más, también va a ser muy importante para el pronóstico y para el tratamiento. Aquí hay algunas otras hormonas que puedo medir, como la calcitonina principalmente, a veces también la paratormona, porque una masa son otro tipo de células que también están dentro de mi glándula tiroidea o atrás de mi glándula tiroidea. Entonces también se pueden ver afectadas. Y finalmente una biopsia, que ya vimos la biopsia es súper importante. Ya mostré algunas imágenes previamente para mostrar justo por qué es tan importante la biopsia, porque nos permite diferenciar claramente entre diferentes procesos patológicos que están sucediendo en nuestra glándula y también diferentes tratamientos, dependiendo de cuál sea la causa principal. ¿Y cuál es el tratamiento? Por supuesto, depende de todas las patologías que mencioné. Van a tener tratamientos un poco diferentes, pero en términos generales, ya sea cirugía, radioterapia, que es por supuesto mandar rayos o radiación a ese tumor particular, que estamos hablando de un tumor. También podríamos incluir aquí como una manera de radiación, por supuesto, la destrucción de la glándula a través de uso de yodo radioactivo y finalmente el control endócrino. Si nos faltan glándulas, pues darlas. Si nos sobran glándulas, pues bloquear justamente las hormonas tiroideas. Entonces, de nuevo, no me quiero meter mucho en tratamiento. Ya tenemos videos de algunas de estas patologías y hablar más a fondo de tratamiento. Te lo sugiero que los consulten y por supuesto que chequen las referencias, que es donde saqué la información para este video. Antes de irme, finalmente agradecer a algunos de los miembros del canal que con una donación mensual de uno o dos dólares nos ayudan a contratar escritores, investigadores, editores y generar este contenido con buena calidad y compartirlo de manera gratuita con todos los demás. Muchas gracias a estos miembros que aparte tienen, por supuesto, acceso a los videos antes que nadie, sin comerciales y pueden votar en los temas que vamos incluyendo en el canal. Este video en particular se dedicó a Glis53, Aldo Novello, Juan Rodríguez, Doctor Fermín Valenzuela, Alejandro Pardo, Yami Pascasio, Bonnie Araf, Gilberto Argueta, Rodrigo Álvarez, Sandy Oliva, Javier Mejía, Alicia Pereira, Doctor Mineralín, Enrique C. Garra, Jorge C. Beltrán, María Eugenia, Iván del Castillo, Katherine Guerra, Julio César, Karen de la Garza, Hernán Gustavo, Doctora Susana Vidal, Héctor Lagos, Doctora Miliz, José Luis Tobar, Guadalupe Guardiola, Mike Ángelo, Alicia Sánchez, Carlos Luis, Cindy Magaña Bobadilla, Arbizu Ibañez, Mariana Aldana, Juliana Enciso y Javier Mejía. Muchas gracias. Ahora sí, con esto terminamos. Y como siempre, ayunos a cambiar el mundo. Compartan la información.